COIN acogerá próximamente el programa de la Diputación de Málaga Enrédate Más, un curso formativo sobre agricultura ecológica y huerto urbano que busca la inserción laboral sobre personas desempleadas en el entorno rural. El curso tiene una duración de 300 horas teóricas y prácticas con beca de 13,45 euros al día. Ya se ha celebrado la primera reunión para informar a los preinscritos y dar a conocer el proyecto. Somos 12 compañeros distribuidos por las seis comarcas de la provincia de Málaga. El proyecto se enclova dentro de la Diputación Provincial, el Fondo Social Europeo, y la idea es que puedan acceder al mercado laboral todas aquellas personas que estén desempleadas en la provincia de Málaga. El Ayuntamiento ha integrado esta acción formativa en el Programa Municipal de Inserción Laboral, Inserta COIN, para ampliar las posibilidades de las personas que se encuentran en búsqueda de empleo. Nosotros cuando realizamos la solicitud vimos que era muy importante, muy interesante, que nuestro municipio pudiese acceder a este tipo de cursos que lo queremos, por supuesto, englobar dentro del Inserta COIN que ya recientemente se ha puesto en marcha. Hoy tenemos una reunión formativa porque próximamente se van a abrir lo que son las inscripciones y van a aplicar el compromiso que se adquiera a la hora de realizar el curso. En concreto, COIN acogerá dos cursos diferentes del mismo programa Enredate Más y está previsto que la Diputación haga pública la convocatoria el próximo mes de septiembre. Desde la Administración Pública se irá informando a los interesados. Animar todos aquellos que todavía no hayan hecho su prescripción pero que estén interesados en este tipo de cursos que la verdad es que es una formación muy completa, muy importante y, por supuesto, avalada que es lo que cuenta al fin y al cabo y con una inserción laboral que se ve que después tiene muchas posibilidades y que puede ser una realidad.